Y es de esta manera que estamos revisando cómo también amanece desde distintos puntos la ciudad de La Paz, las laderas que son parte de esta hermosa ciudad que está cumpliendo 213 años de gesta libertaria, las cuales hemos ido revisando y a través de los siguientes minutos, claro, estaremos revisando distintos barrios, distintas tomas de cómo va amaneciendo. Mientras tanto, queremos darle la bienvenida al analista político Marcelo Arequipa. Marcelo, buenos días. Muy buenos días. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Marcelo, vamos a hablar de un tema que ha sido muy fuerte durante esta semana, la postergación de la realización del Censo de Población y Vivienda para la gestión 2024. Cuán importante es, Marcelo, de que podamos entender de que una postergación le va a dar aún más transparencia a este proceso que es técnico y que debe estar libre de politización. Sí, además de darle más transparencia, creo que le va a dar más fiabilidad, es decir, va a haber más confianza sobre la realización del Censo. Por una razón, no es un anuncio unilateral desde solamente un actor político, es decir, no es que sólo el gobierno nacional sale a anunciar la postergación del Censo. No, lo hace en realidad un Consejo Nacional, es decir, un grupo que lo componen gobernadores, que lo componen alcaldes y que lo componen autoridades de autonomías indígenas y el gobierno nacional. Gobernadores, dicho sea de paso, además, que no pertenecen necesariamente a la línea oficialista. Ojo, ese es un tema también bien importante, porque uno podría decir luego, pero es solamente la línea del partido de gobierno la que sostiene esto. No es cierto. Gobernadores, por ejemplo, tan importantes como el de Beni y de Pando, perdón, que no pertenecen a la línea oficialista y que plantean justamente el hecho de que no se lleve adelante el censo este año. Entonces, es en un conjunto de actores políticos, de autoridades legal y legítimamente posesionadas, excepto la de Santa Cruz, que deciden y piden por sugerencia postergar el censo, porque se necesita un tiempo más para resolver distintos problemas climatológicos, de límites territoriales, incluso hasta de preparación misma del equipo. Entonces, creo que este es un tema serio y se lo está enfocando desde ese punto de vista, es decir, desde un punto de vista serio y además como política de Estado para poder hacerlo bien. Es lamentable que no asistan algunas autoridades subnacionales, Marcelo, bajo el punto de vista del cual nos mencionabas. Han ido ocho gobernadores de los nueve departamentos que tenemos. Ha faltado uno, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con algunas excusas, pero sobre todo entender que esta no asistencia al Consejo Nacional de Autonomías significa un retraso, porque no solamente se tocan este tipo de temas o el pedido de manera unánime de una postergación del censo para 2024, sino que también se van planificando otras cosas, lo cual significa dejar al departamento de Santa Cruz relegado en cuanto al avance y el progreso. Sí, pero además tener una actitud, creo yo, muy poco democrática por lo siguiente. Creo que el gobernador Luis Fernando Camacho no ha terminado de entender que él ya ha dejado de ser un activista de calle, es decir, una persona que convocaba solamente a bloqueos, a paros cívicos, a no construir democracia, es decir, ha dejado de ser eso. Hoy día es una autoridad, es decir, es un gobernador de un departamento tan importante como es Santa Cruz y no está haciendo gestión. Y eso se ve reflejado también en las encuestas de percepción sobre la evaluación de las gestiones de las autoridades. Si uno revisa esas encuestas, que no son solamente, digamos, una encuesta, son varias las encuestas que han ido apareciendo hasta el día de hoy, no tiene una muy buena valoración sobre lo que es su trabajo mismo. Y segundo, además de no venir, de no asistir al Consejo Nacional de Autonomías, plantea y se suma a un pedido que es inconstitucional, es decir, que es ilegal, la idea de poder realizar un censo departamental. Si se llegara a realizar este censo a nivel departamental, primero que no tiene carácter vinculante, es decir, no tiene ninguna fuerza legal para poder ser llevado adelante. Y segundo, como bien tú lo planteabas, impide o detiene en todo caso y posterga una planificación adecuada para el desarrollo mismo de los cruceños. Entonces, al final de cuentas, a mí me da la impresión que el señor Camacho tiene más bien una agenda muy personalísima, es decir, para él y no para resolver los problemas de los cruceños. Marcelo, podemos considerar que el gobernador del departamento de Santa Cruz sigue en campaña porque al parecer es lo único que le va importando, el politizar algunos temas, cuando realmente los otros gobernadores de los ocho restantes departamentos están poniendo de su parte para escuchar, para buscar una socialización, para corregir algunos detalles, como usted lo decía, e ir perfeccionando, pero sobre todo para entender que este va a ser un proceso técnico que servirá para la planificación futura. Sí, sigue en campaña, pero además sus mensajes, aún pensando que él se sigue comportando como si estuviera en campaña política, son erróneos, son equivocados. Porque hoy día la gente quería dos cosas, por lo menos en estos dos consejos de autonomía que ayer la ministra de la Presidencia muy bien anotaba. No asiste al primer consejo de autonomía en el que se iba a tocar, o se ha tocado en todo caso, el tema de la pandemia del COVID y el tema de la planificación para el desarrollo nacional. No asiste a ese primer consejo. Tampoco asiste a este otro consejo que es igual de importante porque se trata de un censo de población y vivienda, es decir, de cómo se va a organizar el país para la siguiente década. Entonces, no asiste a dos cosas que son sumamente importantes y estructurales para todos los cruceños y para todos los bolivianos, y más bien se dedica por eso a lanzar mensajes politizándolos, pero politizándolos no para los cruceños otra vez, sino politizándolos para él mismo. Y creo que eso al final del día le va a generar un costo político a él que va a ser probablemente mucho más alto y probablemente le genera un desgaste importante. El buscar excusas, el mencionar o pensar de que se tenga que realizar el censo ahora, no esperar, en primera instancia recordemos que no querían que se haga el censo en 2022, en noviembre de este año, como estaba inicialmente planificado. Ahora, si queremos un censo, o sea, ¿cómo puede entender la población? ¿Cómo tendrá que entenderlo el cruceño, sobre todo, a un gobernador que se retracta? Mira, hay por lo menos varios datos que nos muestra la hemeroteca desde hace unos meses y semanas atrás. Un dato, en marzo de este año el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Romulo Calvo, dice, al margen de lo que la ley establece, los tiempos no nos van a alcanzar como para poder hacer un censo este año, entonces lo mejor sería postergarlo. Eso dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz en una entrevista a un canal de televisión. Eso está reflejado en la prensa. Luego, un senador de comunidad ciudadana sale a decir que lo mejor sería postergar el censo porque no hay, digamos, no está todavía cerrado todos los temas que están pendientes. Hay una movilización también de gran parte de la oposición política por incluir, por ejemplo, y ese debate que lo hemos tenido sobre el tema del mestizaje. Hay un debate o un pedido desde la Iglesia Católica para introducir la casilla del credo religioso. Entonces, y además de eso se ha cruzado algo que hemos visto igual en el Departamento de La Paz, en la Ciudad de La Paz en concreto y a sus alrededores, que tiene que ver con los límites municipales. Entonces, ya había un cierto consenso dentro de las oposiciones políticas para postergar el censo. Yo iría a salir a decir no, que se lleve no más adelante este año el censo, cuando menos es contradictorio y cuando menos la gente se va a dar cuenta de que en realidad hay agendas ocultas ahí por detrás que no tienen que ver necesariamente con resolver esos problemas importantes para llevar adelante el censo, sino que probablemente terminan siendo oposición por oposición, es decir, oposición reactiva solamente y no una oposición más bien proactiva. Estaremos viendo probablemente el intento de una desestabilización al gobierno nacional por parte del gobernador del Departamento de Santa Cruz, considerando estos aspectos, como usted lo mencionaba, el propio Comité Cívico Pro Santa Cruz, en el cual él era la cabeza hasta poco más de un año. Hoy en día, retractarse, hoy en día pensar otro tipo de cosas. Es solamente para generar un mal ambiente cuando vemos que en nuestro país la economía está creciendo a pasos agigantados, tenemos la inflación más baja, observamos que se entrega hace algunos minutos, el ministro de Obras Públicas anunciaba más obras para la paz, así como lo ha venido entregando el gobierno nacional en los nueve departamentos. ¿Este tipo de cosas son netamente para desestabilizar al gobierno? Mira, hay ciertamente una agenda rupturista y de no construcción democrática, podríamos llamarla más bien antidemocrática. Y esa agenda, el señor Camacho, cuando fue presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y ahora de gobernador, es la que está enarbolándola. A partir de su organización política, creemos, es decir, nunca han estado en la línea de la construcción institucional, un antecedente más para cerrar esta parte. Cuando se hablaba de elegir defensor del pueblo, ellos decían nosotros vamos a sabotear absolutamente todo, queremos volver otra vez a lanzar una nueva convocatoria, es decir, y no iban por la idea de por qué no elegir a los mejores puntuados, por qué no negociar, es decir, nunca han querido negociar, nunca tienen esa predisposición de querer generar un clima de construcción democrática y menos lo iban a hacer en el caso del censo. Por lo menos esa es mi lectura de no hay posibilidad de tener una agenda de construcción democrática con creemos, porque ellos ya de origen tienen una agenda rupturista y en ese sentido, pues todo lo que van a hacer, todo lo que van haciendo en todo caso, tiene justamente ese componente y no es un componente necesariamente con el cual uno pueda trabajar o negociar y hacer algo, ¿no? Resalta una vez más el tema de que es una oposición sin propuestas, una oposición que no tiene diseño, una oposición que no está pensando en la población y solamente estaría pensando en sus intereses. Sí, pero además lo más preocupante de esto es que es un bloque de oposiciones, es decir, uno diría, bueno, hay una sola oposición, no hay una sola oposición, hay varias oposiciones políticas, pero todas esas, curiosamente, no tienen realmente ninguna de ellas un norte específico de propuesta para el país y ese es el tema que debería preocuparnos sobre todo porque en esa medida cómo construir, cómo hacer patria, eso es lo que debería preocupar a gran parte de los bolivianos cuando realmente no podemos llevar adelante varias cosas que se han ido planteando en el tiempo hasta el día de hoy y una de esas, por ejemplo, es el censo y la gente creo que no se va a dejar engañar igual en este tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Ya sabemos que la población se va alistando entonces para 2024 para que pueda ser este proceso técnico, como lo hemos mencionado, libre de politización. Ya viene el censo, ya sabemos que va a ser el año 2024, esperemos que los temas importantes, por ejemplo, para el municipio de La Paz, como es la delimitación entre los municipios que colindan, se deshuelvan y de esa manera podamos llevar adelante un censo bien hecho y con los datos más concretos y más precisos. Bien, muchísimas gracias, Marcelo, le agradecemos por su visita. Ojalá que en una siguiente oportunidad podamos hablar de una oposición que tiene propuestas para poder observar y organizar un debate en el cual se pueda conocer las mismas. Pero, evidentemente, desde noviembre de 2020 vamos observando que no existe una oposición con propuestas y que la población en algún momento, como usted lo dice, tendrá que darse cuenta cuál es el rol que está jugando cada uno de estos actores políticos. Sí, eso parece que va a estar más postergado que el 2024 incluso, entonces, nada, esperemos. Muchas gracias. Finalmente, Marcelo, el mensaje para los paseños, el mensaje este 15 de julio a pocas horas de celebrar estos 213 años de gesta libertaria en esta ciudad que lo ha puesto todo para avanzar, esta ciudad que ha buscado, como siempre, el avance, el progreso para nuestro país. Sí, esta es una ciudad que realmente creo que puja todos los días, trabaja todos los días, esfuerza todos los días y además convive muy bien con otros municipios aledaños. Entonces, creo que es un día para celebrar y es un día para felicitarnos a todos los paseños y a todas las paseñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Nosotros de esa manera, acá desde el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra, vamos a ir revisando a lo largo de los siguientes minutos. Tenemos muchas sorpresas, así como hemos ido hablando acerca de los pormenores, de las inversiones, de lo que pasa en este caso con la postergación del Censo de Población y Vivienda para el año 2024. Tenemos más al otro lado, junto a usted, Ariel.